¿Qué es la excavación de Montes de Valdueza? ¿Qué es la excavación de Montes de Valdueza? ¿Qué es la excavación de Montes de Valdueza? Hace más de mil años y que desde luego nos sitúa en esa época muy poco conocida de la historia que nosotros pretendemos dar a conocer para que esto sea un hito visitable con una atracción importante a partir de los próximos años, como creo que va a ocurrir y que va a ser. Es decir, se va a poner a la Tebaida Berciana, a Montes de Valdueza, a la zona de Compludo en el municipio de Ponferrada, pues en una dimensión muy importante y muy atractiva para que todo tipo de visitantes de turismo arqueológico, de turismo cultural o incluso turismo cotidiano y tradicional de lo que suele ser habitual, pues vengan y nos conozcan también por todo esto. ¿Qué es la excavación de Montes de Valdueza? Hemos comenzado limpiando, sacando toda la tierra con la cual se tapó todas las estructuras de la campaña del 2017-18 y nos vamos a centrar en seguir excavando, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, la cuadrícula D y la cuadrícula B, la que se va hacia la panda oriental. Los resultados hasta el momento, llevamos poco tiempo excavando, son muy interesantes. Hemos dado con estructuras asociadas a esos niveles más antiguos, a esos niveles, a esa época en la que San Genadio y parte de aquellos monjes y seguidores que estuvieron con él están en la zona. A la hora de tener en cuenta el proceso, esto es un proceso lento y cuidadoso, pero sí que creemos que, aparte de alguna estructura constructiva, creemos que puedan salir más estructuras hidráulicas relacionadas con el agua, con ese elemento que da la vida, y que hace mil años o hace ochocientos años estaba presente no solo en este monasterio, en este espacio, sino en cualquier espacio monástico. No creemos que no andamos tampoco muy lejos de la antigua zona del Ortus, de la huerta. En el 2017 ya sacamos parte de un canal de época premedieval y una arqueta, pozo o sumidero, el cual distribuía esos recursos hídricos que vienen desde más allá de la iglesia y van bajando y van distribuyendo todo el líquido elemento para poder dar vida a todo lo que hace mil años estaba por aquí, dentro del área funeraria y dentro de la huerta monástica. Este año ya os ha comentado Marcos un poco cómo es el proceso arqueológico, nos han encontrado localizados bastantes cerámicas, industria ósea también, pero bueno, todos esos materiales ya sabéis que lleva un tiempo analizarlos, someterlos a análisis para ver qué cronología nos da. Desde luego, de todo lo que ha aparecido hasta ahora, han aparecido más restos funerarios, lo cual también es un feliz hallazgo, porque como hemos visto en otras ocasiones, cuando hemos venido a dar otras ruedas de prensa e informar de los hallazgos antropológicos, pues los restos nos dan muchísima, muchísima información. Ya sabemos la altura, todavía no sabemos la procedencia, en ello está el antropólogo Los Ríos con las analíticas que están realizándose en este momento. Y lo más importante, bueno, digamos que tiene perfil de importancia, porque todavía estamos incluyendo la excavación y como siempre pasa, cuando terminan las excavaciones suele aparecer lo más interesante. Hasta ahora habíamos dado con canalizaciones del siglo XIV, canalizaciones medievales, esto, si nos tenemos la mente en blanco nos olvidamos del claustro, cuando todo esto que estamos viendo no existía absolutamente nada de lo que hoy conocemos como San Pedro, para que la gente se haga una idea. Entonces, hasta ahora, no habíamos encontrado restos de construcciones. Obviamente, Genadio restaura una fundación de fructuoso en el siglo VII, pero no habíamos encontrado ningún testimonio material de esas construcciones. Y, bueno, pues prácticamente ya finalizando la excavación, hemos dado con un resto constructivo, que en principio, pendiente de todos los estudios, podría estar relacionado con una de las ermitas que hubo en el monasterio originariamente. Toda la descripción histórica, más o menos, nos invita a pensar que estamos ante los restos de la ermita de San Martín, del año 923. Pero, bueno, esto es una primera aproximación desde los textos a los restos arqueológicos. Habrá que continuar en un segundo momento con la excavación de este espacio, hacia la parte occidental, para ver cuál es su fisonomía y su técnica constructiva. Yo, sinceramente, el proyecto Los Orígenes de la Tebaida Berciana consiste en eso, precisamente, en buscar los orígenes de este espacio monástico tan relevante. Y, bueno, creo que podemos estar orgullosos de que ya estamos en un nivel que hasta hace tres o cuatro años era impensable hablar. Nadie podría haber hablado de esta cuestión. Y, si afortunadamente los restos que encontramos constructivos pertenecen a la ermita de San Martín, pues digamos que tenemos el siglo X ya a la vista en la Tebaida Berciana. Bueno, todavía el que se nos está resistiendo un poco es el noble fructuoso. Tiene que estar por aquí también, pero, bueno, la arqueología tampoco es una ciencia exacta como la historia. Y, bueno, pues poco a poco nos vamos aproximando a esos orígenes. Yo quiero recalcar la relevancia y, bueno, también dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado magníficamente, desde Marcos, Luis, el bioantropólogo, Javier, que nos está ayudando enormemente. Y, bueno, solo con un equipo multidisciplinar se pueden lograr objetivos interesantes como son los que estamos encontrando aquí. Bueno, nuestra evaluación es muy positiva después de los trabajos que se han venido realizando estos años con el esfuerzo del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Concejalía de Medio Rural, pues podemos comprobar, según nos explican los expertos, cómo estamos ante, pues, una zona arqueológica con un área cementarial y con vestigios de restos de edificaciones, pues, única en España. Nosotros lo que pedimos es esa colaboración a la Junta de Castilla y León. Lo que le pedimos es que parte de lo que ya se puede poner en valor se ponga. Hay tumbas y hay partes que explican la historia de este edificio, que una cosa es el edificio, lo que se puede ver, y otra cosa es lo que explica la historia que está ahí esperándonos a que sea descubierta de todos los restos arqueológicos que están, pues, bajo tierra, ¿no? Y que nosotros es lo que pretendemos ponerlo en valor, porque sabemos, somos conocedores y siempre lo hemos defendido, que estamos ante una zona única en España, el inicio del monacato en Europa, y que puede tener el día de mañana, pues, una repercusión internacional, lo cual es muy interesante para poner en valor nuestro medio rural. ¡Gracias!